esta beca me cambió la vida ya que me ayudó a tener un mejor futuro aprender a superarme a mí mismo y ayudar a mi familia mis sueños son primero graduarme con en mi carrera ayudar a mi familia tener un mejor futuro pero en realidad quiero quisiera ayudar a mi país no quiero dejar así como están las cosas no quiero contribuir a esto mi mensaje para todos los jóvenes es motivarlos a seguir adelante a que no se rindan que a pesar que puedan haber una gran distancia entre ellos y su meta que siempre habrá va a haber una solución sólo hay que ver desde otra perspectiva necesitamos buscar a otras personas que nos ayuden a cumplirlo